¿Cuál fue la clave del partido? En este caso fueron ellos que cuando pudieron facturar, nos facturamos y nosotros muchos errores dentro de la 25 de ellos que nos cobran penales y volvemos a la 25 de nosotros. ¿Cómo se levanta esta plaza? Mañana. Mañana se levanta en el entrenamiento y cabeza fría durante toda la semana y entrena duro como toda la semana. Esto todavía nos quedan tres fechas, no pasa nada, o sea, estamos confiados en que podemos salir adelante. ¿A qué tal tiro? Y mirá, nuestro objetivo es ascender, si es que va a haber ascenso. Por ahora no lo hemos cambiado, así que estamos con ese objetivo, con tratar de quedar más arriba de lo que podamos y sacar la mayor cantidad de puntos. ¿Qué mensaje le da para la familia de tiro federal que siempre los acompaña? El mismo que siempre, que siga acompañando y que tengan fe en el equipo que vamos a salir adelante. ¡Gracias! Gracias por ver el video.